Eh, pues, empezamos, güey. Este... Estoy nervioso, güey. ¿Por qué? No sé, mucha gente ve tus podcasts. No es cierto. Güey, yo veo los mil reproducciones, el de Laís, ¿no? Ah, sí. Dije, no, va, güey, mucha gente lo vio. De hecho, una señora comentó, güey, puso de que... Pues saludos a tu tía, ¿eh? No, casi, güey. O sea, puso algo como, eh... Bagón Chicano vino a tocar a San Luis Potosí, muy buena banda, saludos. Claro que muchísimas gracias, señora, le mandamos un saludo. Este, y... Pues, eh... Oye, ¿qué tal? Mi nombre es Marco. Ya se ha empezado. Ya, ya vamos a empezar. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco y bienvenidos al Podcast F. Este, espero que se escuche bien porque tuvimos un pequeño problemita de audio. Y, pues, ahora vamos a grabar algo en este micro y, pues, ya, te lo voy a acercar un tantito, un poquito más porque yo... ¿El micro? Sí. Ok. Te lo voy a acercar. Sí, va. Este... Y... Eh... Pues, me presento, mi nombre es Marco. Ya lo había dicho. ¿Y lo qué tal? Mi nombre es Marco. Bienvenidos al Podcast F. Podcast número... diecisiete, creo. ¡A la bestia! Sí, no, diecisiete. Nosotros hicimos el que es 001 y... Sí, ¿no? El uno lo hicimos... El uno, uno de la... Cuando solo no existía el video fue contigo, con Lalo. Y luego el dos, el tres. Y este es el número diecisiete con video. Con video. O sea, llevo veintisiete capítulos. Ajá. Oye, ¿esto va a durar una hora? Sí, no, sí, pues, lo que dure, mira. Ok. Mira. Tranqui. Muy bien. Este, y... Déjame levantar tantito esto. Y, este, pues, bueno, estoy con... Con Misael Lerma. Misael Lerma, el orgullo de Durango. Sí, señor. Ando a Durango. Nombre de Dios. De la constancia por el Dios Durango. Ando. Sí, señor, desde allá. Y, pues, nada, eh... Quería platicar. ¿Tú te sabías esa, eh... Pues, no sé si es como un mito o como un... No sé qué es, güey, pero... Que en la obra, cuando hacen la cimentación, que... O sea, de concreto, así, que se está colando... Eh... Que avientan unas monedas, güey, para que, pues, no se caiga la chingada. Ah, no, güey. Bueno, me ha tocado ver, y eso es reciente, que aventaban, pero cruces, güey. No volvíamos. Ah, cruces, pero... Cruces. Cruces verditas. No, 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 de oro, güey. O sea... Ah. Bueno, en la obra que me tocó estar... Ah, de oro. Ah, pues, había billetes, güey, entonces, pues, el cliente dice, ah, sí, unas crucecitas de oro, al cabo, ¿cuánto van a costar? Ya, ya, ya. Y me tocó ver, sí, que echaron como cuatro verditas por el papa, güey, o sea, estaban... Bueno, o sea, digo, yo había escuchado la de las monedas, güey, o sea, que se está colando, güey, está tirando el trompo y, de repente, un puño de monedas. Sí, fíjate que yo más que nada lo había visto con, te digo, con cruces. Me tocó una vez, también un conocido que también se dedica en la construcción. Este, estaban construyendo, entonces cayó un, un, un talud, güey, un talud, o sea, ya estaba, pues, bueno, se viene el talud con todo y el moro de contención. Ajá. Ya es que el moro de contención se puede detener la tierra y todo eso, entonces se te cuenta que no cuelan. Y se les viene, güey, bah, todo un desastre, güey, pues, mucha lana perdida, ¿no? Ajá. Lo volvieron a colar y se les volvió a caer, güey. Entonces, pues, dijeron, güey, pues, ¿qué está pasando? No sé qué. El dueño dijo, ¿saben qué? Ya sé qué pasó. Échanle. No hemos bendecido la obra. Ajá, cabrón. Trajeron al padre, güey, bendecido todo, la bendición a la obra, y pum, no se cayó, güey. O sea, mira, yo no soy creyente ni nada, pero yo creo fielmente en que la ingeniería algo cambió. Ajá. De que los fotones se comportan distintos si los ves, si no los ves. Ajá, o sea, es una... Es lo que atraes, lo que sientes y quieres con todo. Es como, no sé si te sabes, hay una teoría que se llama, no sé si es un... ¿Cómo se llama? Es algo así del gato encerrado, güey. O sea... El gato de Schrodinger. Ajá, sí, sí. Está vivo y muerto, la vez. Ajá, ajá. O sea, hasta que lo veas, hasta que abras para ver si... Sí, sí, bueno, pues es una ramificación de universos, ¿no? Ajá. De que puede pasar... O sea, si yo ahorita tomé la decisión de darle un trago, pero si no le hubiera dado, ya estaría arriba y... Si estaría arriba, se cae y se hubiera manchado, no sé... Ya, ajá. Sí, sí, sí. Hasta donde llega el charco y si no le hubiera dado el trago, si se lo di y se le... No sé, pues todo eso, ¿no? Pero si eso de los fotones, a lo mejor sí tiene que ver con lo que piensas y atraes con tu libro, ¿no? Entonces, a lo mejor también pienso de que todo el mundo está diciendo, ya no se va a caer, güey. Sí, sí, sí. Va, de este... Puede... Puede ser. De hecho, ahí está un libro que se llama Desearlo con todo y sucederá, algo así, güey. Pues el libro del alquimista. No lo leí. ¿Es de Pablo Cuero, no? Ah, no me acuerdo. O sea, bueno, ahí la gente sabe cuál es. Señora que comentó en el viadeo pasado con Aldair de Juan Chicano, por favor. Usted debe saber, sí. Este, o sea, habla de eso, de que... De la... El poder de la atracción, güey. De que, pues, sí, no es de rezar tanto, o sino como, pues, tu energía, tu vibra hace que... Que sucedan las cosas. Que sucedan las cosas, sí, güey. O sea, es como... También, no sé si te acuerdas del Zutatavo, güey. No sé si lo llegaste a ver. Bueno, para la gente que se acuerde, Zutatavo... Oye, bueno, y para los que no se acuerden, les digo. Zutatavo era un youtuber del 2010, güey. Que hablaba con esta voz de loquendo. De... X, de, X, de, X, de. Ajá, ajá. Ese güey ponía de que, hola culeros, mi nombre es Zutatavo. En el video, y se ponía a relatar algo y así, la chingada. Y decía cosas interesantes, güey. Este... Y en una de esas habla, güey, de... Pues, de eso, del poder de la atracción y la chingada y que... Eh... Dice, si tú te pones a rezarle o a pedirle a un tanque de gas, güey. Y mientras tú creas y lo hagas así con tu fe y tu energía, güey. Pues, puede ser que pasen las cosas, güey. Sí. Pero dices, ¿un tanque de gas qué? Ajá, pero, bueno, pues... Rezarle a algo. Ajá, o pedirle o... O sea, pues, es... Yo digo que sí tiene algo de cierto. Porque eso de que se comportan diferente los fotones cuando están siendo observados por una persona o cuando no. Ajá. O sea, dices, güey, pues, ¿por qué se comportan diferente? Sí, sí. Creo que es Platón o es... Ay, ¿quién era? No sé si Sócrates o Platón. No, un filósofo. Ajá. Decía... Y, pues, eso es una metáfora muy famosilla. Que dice que si el árbol se cae en medio del bosque... Ah, ya. En verdad hizo ruido y es como que... O sea, si nadie lo percibió como tal una persona... O sea, ¿hizo ruido o no, güey? Ajá, pues, uno pensaría, pues, claro que sí, pero... Pues, ¿cómo sabes, güey? ¿Cómo saberlo? Ajá. Y luego, ¿cuándo fue? La semana pasada estuve con mi hermana. Mi cuñado le gusta mucho ese rayo. Ajá. Esas cosas. Y dice, oye, estuve, estaba viendo en Twitter y le... Bueno, pues, es que este vato se lo pasa en Twitter. Ajá. Dice, hay un científico ruso que dice que todo lo que vemos no existe. Ok. O sea, que, bueno, más bien lo que ves existe, lo que no ves no. Dice que es como en The Chief of Empires que vas avanzando y vas a descubrir el mapa... Se hace... Y todo lo demás está negro, güey. Ajá. O sea, dice que es algo así. O sea, que lo único que existe es lo que percibes como tal. Pues, como, o sea, ahorita estamos encerrados en este cuarto, güey. O sea, de atrás de la puerta... En realidad hay ceros y unos, güey. Ajá. ¿Qué tal si no está el baño, güey? Si es un... Sí, o sea, ceros y unos o lo que sea, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, hace falta que para que no se trabe el Matrix, güey. O sea, nada más, nada más te genera esta parte que estás aquí, ¿no? Como los videojuegos. Sí, sí, sí. O sea... O sea, que el videojuego en realidad nada más está generando lo que... Lo que alcanza a ver tu personaje. Ajá. Tú eres el personaje. No, my God. Bueno, es que... Yo vi esta... Esta de las monedas en TikTok, güey. Un albañil, un ahí obrero, un... O sea, los que estaban ahí en la obra. Un colaborador. Un colaborador. Para que no se escuche feo que le digan su obrero. Sí, claro, claro, no. Y ahorita se ofende, güey. Entonces, por ejemplo, su autoestima. Suena peyorativo. Bueno, este... Se pongan a jalar. Este... Él dice de que no, pues echamos monedas para que no se caiga en la chingada, ¿no? Y luego en los comentarios le ponen de que... El señor debe saber, pero no son monedas. O sea, antes se aventaban pelados. O sea, estaban así haciendo una losa grandota de cimentación y... Órale, y aventaban un cabrón, güey. O sea, pero eso sí... Y así varios comentarios de que... No, es que se aventaban pelados o gente o personas o... No, es que un colaborador se quedó ahí y pues hombres lo echaron y lo... Y fue como que... Hola, a ver... Pues es una buena manera de desaparecer a alguien, güey. Ajá. O sea, imagínate... ¿Dónde lo encuentran? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para saber que está ya... Sí, no. ...18 metros bajo tierra en un pilote que jamás, jamás lo encuentran. No, pues no, güey. ¿Lo abajo de un edificio? No, 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 no. Yo creo que es... Si a mí me dijeran... ¿Tienes que desaparecer a alguien? Así lo desaparecería, güey. Sí, pues sí. ¿Tú cómo desaparecerías a alguien? No, no sé. No, no quiero hablar de eso. ¿No? No, pues es que... O sea... Oye, porque si un día lo necesito, esto va a ser evidencia para la policía. Tú una vez dijiste, güey. Ajá. No, porque... O sea, es que en realidad no sé, güey. O sea... ¿Nunca lo has pensado? Nunca lo he pensado. Yo sí. Y he visto videos de que, ah, pues primero tienes que hacer esto y esto y esto y no tienes que tener contacto con nadie y la chingada y... O sea, ¿has visto tutoriales de cómo desaparecer a alguien? No, no salió nada. Es que en TikTok también me salió, güey. Oye, TikTok es una cosa... No, no. Es una base de datos grandísima de muchas... Oye, pero es más adictivo que el crack esa cosa, güey. Que la piedra. Que la piedra. Llego, llego del trabajo, me pongo a cenar. Mientras... Hace el pie de una hora. Sí, güey. Y dices, dos, tres videos. Sí, dos, tres. Y ni siquiera tengo perfil. O sea, lo peor es que no sé por qué el logaritmo, el algoritmo de TikTok sabe qué vi, güey, aunque no tengo un perfil. Bueno. Porque a mí me sale, pues, puras cosas que me interesan, güey. Entonces, pues, está... Pero, ¿no puedes dar likes o sí? No, no puedo dar likes. Es verdad. No, pero es que creo que sí es como, pues, las vistas que... Los videos que hayas visto completos. Pero no tengo... No, pero, o sea, sí sabe que es tu aplicación. O sea, que está en tu celular. Bueno, pues, malditos. Oye, pero fácil una hora la pierdo ahí, güey. O sea, fíjate que al principio me daba pena usar TikTok y yo usaba el Reels de... De Instagram. O sea, bueno, sí es un poquito menos... Menos TikTok, güey. Y luego ya ahí veía los Reels y de repente todo hacía en TikTok. Todos dicen la marca de agua ya TikTok. Dijeron, pues, tal vez estaría bien ver. Ajá. Una probadita. Ajá. ¿Qué pasa? La puntita nomás. Ajá. Y... Que se va toda una hora, güey, todos los días ahí en TikTok, güey, viendo pura basura, güey. O sea, no sé si viste el de la Nutella, el de uno que está bien feo, güey, que hay un reto, güey, que te pones aquí pintura y a ver si alcanzas a tocarte el hombro, güey. Ah, no. Estaba uno chava haciendo eso y luego yo dije, ok, pues, tal vez uno sí feyote con Nutella y luego, eh, Nutella. Y yo dije, ¿qué hace aquí? ¿Qué? Ahí me cayó el 20 y dije, ¿qué estoy viendo, güey? O sea, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, ya llegaste a la parte obscura, ¿tí? Sí. O sea, yo dije, güey, esa hora la pude haber aprovechado yendo al gimnasio o leyendo. Güey, se lo entregué a una aplicación que no me da nada. Sí, ¿no? Bueno, te da placer. O sea, porque también está... o sea, yo vi por qué la... la... el TikTok es popular, güey. Y es porque... bueno, vi dos razones. Una era que de entre unos 10 videos o no sé cuántos, por ejemplo, 10, uno o dos, decías como que, ah, estuvo chido, ah, estuvo chido. Entonces, vas bajando, güey, es como... y esperas volver a ver otro chido, güey. Ajá. Entonces, pues, ahí estás hasta que encuentras otro y dices, ah, es muy padre, tú estuvo bien. Y luego, ah, pues, bueno. Ah, pues, estuvo bien. Y así, güey. O sea, entonces, pues, te vas buscando entre esos hasta que te salga uno y, pues, ves, ya viste, güey, un chorro, güey, sí. Yo, por ejemplo, con TikTok, sí, gracias a TikTok, este, aprendí más, por ejemplo, de los créditos de Bonavit, güey. O sea, nada que ver. O sea, cuando recién lo descargo, como que de TikTok dijo, bueno, pues, este güey, a ver qué es, tiene 24 años, seguramente. Sale un asesor y... Ajá. ¿Quieres ganar 500 pesos en dos horas? Te enseño cómo ganar dinero desde tu casa viendo TikTok. Sí. Es como, uff. Ajá, dices, oh, mira, sí me interesa. No, como que el organismo de TikTok me intentó atrapar de varias maneras y como que dijo, vamos a ver qué se queda viendo este güey, ¿no? Porque salían primero los bailecitos. Ajá, sí. Y luego yo le seguía muy bien, como decía, aburrido, aburrido, aburrido. Uno que otro que decías, uff. Morros guapas, güey. Sí, el de yari, yari, yari. Ah, ya, ya, ya. Muy bueno, güey. De hecho, al principio del video, no sé si se alcanza a ver, pero empiezo a bailarlo, güey. Bueno, estabas tú como a esas cosas y me empecé a bailar, güey. Ok. Bueno, eso era muy bueno. El punto es que, de repente, me parecían herramientas de ingeniería, este, de trucos del teléfono, de, o sea, cosas del teléfono que yo no sabía, por ejemplo, que seas, oye, configurable para que los toques que les das, te ayude para, como los tajos, y lo hice más óptimo. Sí, sí, funcionó, este, asesoramiento de créditos para casas, güey, o sea, yo dije, mira. Sí, o sea, es que ya hay de todo y, y también vi, vi eso, güey, que el Instagram es más de cómo quieres tú mostrarte, güey, de, o sea, pues muestras cuando te, te arreglaste y todo, pues te tomas una foto, tomas una historia, ah, miren aquí, jiji, estoy con madre, y el TikTok sí es como que, ah, pues grabo esto y grabo lo otro y, pues, lo que salga, o un baile en piano, o sea, no sé, o cosas ya, bueno, ya después salió que dan consejos, tips, recetas y todo, y pues ya es otra cosa, es otro contenido, pero, pero también eso, o sea, de, de que el TikTok es un poco más de, eh, o sea, orgánico, no sé cómo decirlo, o sea, que se muestra cómo es la gente, ajá, y el Instagram sí es como, pues, pues, te arreglas, te, apariencia, y, ajá, sí, 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 ya, bueno, sí, TikTok es, ya lo estoy aceptando, es como que, perdón, sí, tengo TikTok descargado en mi teléfono, ok, lo aceptas, bienvenidos aquí a, eh, anónimos, adictos, tiktokeros anónimos, ajá, sí, va, 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 va a ser el, el, ¿cómo sería? el TKA, tiktokeros anónimos, ajá, y de repente. Gracias, Miser, por compartirnos, eh. Sí, ya tienes tres años aquí, y es la primera vez que te abres, sí, sí, sí. Me da gusto que empieces a compartir tus, tus temas aquí con todos los otros. Y que lo aceptes, ajá. Que lo aceptes, eh, eh, es parte de tu, de tu proceso. Sí, yo, yo digo que las personas que no han descargado TikTok son esas personas raras que. Sí. De papás jugón todos y cosas así, ¿no? Sí, yo digo que, ¿qué hago de eso? Como, eh, Yasmín no le gusta el TikTok, pero, hey, corrección, sí le gusta. Yo le hablé a un, a algo de Hale, sí, también, ¿de qué? Dijo, ¿cómo el TikTok? No, estaba yari, 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 yari. Ah, ok. Y yo también dije, ah, la rara del TikTok. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien TikTok. Y dije, solo así es la mañana, Yasmín, ¿no? Bueno. O sea, sí, 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 más bien, no, la app la ve muy poco, pero los TikToks los ve en Facebook. En Facebook, sí. O sea, en Facebook está viendo TikTok sin que sea el TikTok, o sea. ¿Te acuerdas el primer TikTok? Ah, yo, a mí me da pena grabarlo con ustedes. Pues hicimos el, pues. En el baño del showroom. No, 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 el otro, el de, el de. No, el de la obra fue después. Ah. Ese no me dio pena. Sí. Sí, porque yo decía, ay. No, 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 porque Lalo ahí no existía. Bueno, o sea, más bien, eh, en el baño ya estaba Lalo. Y cuando hicimos el. ¿Ya estaba Lalo? No, no, no. Sí, pues Lalo ya jalaba con nosotros. No. Sí, Marco. O sea, cuando lo, cuando el de. El del. El del. Switch. Switch. Ajá. De Drake. Sí. No, o sea, sí, ahí sí, ahí sí. Pero en el otro. Ese ya fue posterior. No, 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 no. Fue antes porque Lalo no estaba. Que estamos bailando allá en medio de la obra. Ajá. Que lo voy a poner aquí. ¿De qué minuto es? El 18. Híjole, a ver si me acuerdo. Bueno, nada, sí. Lo puedes poner así de que. A ver, pon las manos y tú y ahí lo voy a poner. Aquí va a estar, si hay que saber. Ahí, ahí está. Ahí va a estar donde vamos a estar bailando. Sí, sí, sí. Fíjate que me dio un poquito de pena porque los carpinteros. Sí, güey, sí. Bueno, esos manos, ¿qué? O sea, ¿qué estás haciendo? Yo dije unas tardes, unas tardes y ya me bajé. Es una chinga, ¿no? De repente, buenas tardes y. Ay, güey. Y también, eh, no sé si te sabías este que si los, los maíz, eh, después de colar una losa de, pues de, de azotea o de entrepiso que se echan. No, no, eso es de ley. Ajá. Si no se cae también. Sí, es para que no se caiga. O sea, yo por eso, acá he colado cada, cada semana, güey. Todos los días. El sábado, el sábado yo le digo, oh, no se va a caer, carnal, no se vaya a caer, todo el mundo ahí en su casa pisteando, güey. Es por el bien de la obra. Pero, ¿por qué dicen eso? O sea, si, si habrá caído alguna vez. No. Y no pistearon. Creo yo que lo que pasa es más bien del lado del pueblo. O sea, como cuando yo estoy en un rancho y estoy acostumbradísimo a ver los colados de los ranchos, güey. Ajá. O sea, en el colado del rancho es, oye, tú traes a los maestros, traes a tu maestro de bañil y a sus dos peores, güey. Y ahí van con la, con la casita, que ya subieron los castillos, que ya está todo sembrado. Ah, ya. Para el colado contratan a más gente, güey. Y entonces la gente del pueblo se junta para. Para ayudar. Para ayudar. Entonces, de las tres personas que traías trabajando, güey, se convierten en veinte. Porque, pues, hay que hacer mezcla y subir, 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 subir. Tiene que ser en ese rato, güey. Sí, sí. Entonces, cuando terminan, el cliente, por lo general, lo que hace es que picha la pedra. Ah. O sea, les hace discada y se queda ahí la gente. O sea, ya, ya, no es, o sea, no, no es como que tengan una bomba para subir. Sí, no, 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 no. Ni a lo mejor trompo. O sea, ahí ellos. Trompo, nada. Ahí en el. Ahí abajo. Y es con cubetos. Sí, sí, a cubetos. Entonces, yo digo que es más por ahí de que se quedan acostumbrados. Es una costumbre que después del colado, ah, de hecho, en mi pueblo hay gente que busca colado. Ah. Se corre la voz de que, ah, va a haber colado de una locita y la raza cae ahí porque saben que acabando, ahí peda y hay comida. Ah. Oh. Pero, pero luego ya después supongo que salió el comentario de que, eh, si no hacemos esto, se cae. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, ya dices, no, es que si no hay comida, se cae. Sí, sí, o sea, si no. Pero es porque el cliente tiene que, que, que pichar la comida. Y como si es, o sea, si hay gente que anda así al día y así, si tratan de buscar donde comer y beber. Yo digo que vamos por ahí, eh. Sí, no, creo yo que. O sea, lo pienso y digo que sí, yo eso lo escuché hasta, hasta que estaba aquí porque, bueno, allá no, no me metí mucho al mundo de la construcción en Matehuala, pero ya aquí en Saltillo que ya empecé a ir así los fraccionamientos y bla, bla, ya escuché eso de que, no, pues unas guamas después porque si no se va a caer. Sí. Y yo de, oh. Pero dije, ay, pues están mamando, no se va a caer. O quién sabe. La primera obra y luego, ah, se cayó. Sí. Y luego, no, no. Sí, es que era caboma sin alcohol, güey. No, no. Cero. Era cero, era Heineken cero, güey. Heineken patrocinan los, digo. Ay. No, imagínate que Modelo nos patrocine. Nos estaría mejor, ¿no? Yo, yo me prefería que Modelo te patrocine que Heineken. Es que, bueno, Heineken, no, pero, pero pues Heineken tiene a cervecería de Cuauhtémoc, güey. Ahí tengo indios. ¿Quieres indio? Sí, man. Sí. Venga, ya nos acabamos. Este, alguna otra, pues, leyenda o mito, güey, así que hayas escuchado, no de la obra, sino de lo que se te haya ocurrido ahorita. ¿Alguna otra leyenda o mito que digas asque, si no? Ajá, ajá. Fíjate que el de tocar madera, güey. Ah. Eso, yo, este. ¿Sabes de dónde viene? No. No, ni yo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya vas a quedar embarazada. Ay, ay, ay. Toco madera. Busca, busca cosas y le dije, esa es melamina. O sea, ahí está, no, esta no es, este es madera, no, no, este es un aglomerado. Sí, sí, sí. O no, no, este no es así de esto. Tienes que irse de madera y anda buscando un, vaya, agarra un color, un lápiz. Como Frank Underwood en la película, en la serie de House of Cards, ¿no lo viste? Siempre que se va, se termina, por ejemplo, digamos, este termino de podcast y dice, ok, Marquito, es todo. Muy bien, nos vemos. Toca dos veces y se va. ¿Y por qué? Y el vato tiene como que un, una, digamos que es disciplinado en, dice, yo cierro mis conversaciones y cierro todo tocando dos veces y aparte es la madera que dicen que, no sé qué rollo de las energías que se transmiten a alguien de madera. Ah, por eso será lo de. Sí, como de que, ay, no, no me quedo yo con ellos, ay, buscas madera. Ya, es como el de que pasa una ambulancia y dicen, toca rojo, o no sé si tú llegaste a escuchar eso. No. Y todos así buscando acá y ya, pues, tocabas algo rojo y ya, güey, se supone que no te iba a pasar algo malo o no ibas a tener accidentes o así. ¿Nunca escuchaste eso? ¿Meta? Bueno, eso. No sé, en Matehual. Ah, ya. Oye, pero en Matehual hay puras motos. Sí, oye, ¿no hay motoambulancias? Eh, no. Ni hay mototaxis, debería haber, güey. Oye, pues hay un chico de motos, o sea, sí debería haber algo así como que de motos. Un servicio de transporte de motos. Mototaxi. Sí. Que quepan dos personas. Sí. O bicitaxi. Como, bueno, como los triciclos. Sí. Bueno, ah, bueno, como los bicitaxis, pero pues de moto. Pero como moto. Ajá, como los de la India, güey. Ajá. Ya es que en la India hay un chorro de eso. Sí, sí, sí. De hecho, en Venezuela creo que sí hay taxis de motos. Pero sí solo cabe un chorro. Ajá, pero sí es moto así de que tú te agarras. Te agarras el cabrón. Ajá. Sí, sí, sí. Chale, un loco incómodo. Pero así, no, si sé que les dices, o sea, sí, o como tú. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 uno de esos. Este, digo, lo de eso de la ambulancia, que pasa una ambulancia con, pues, la sirena prendida. Nunca lo he escuchado. Sí. Y buscas algo rojo. Ajá, pero no sé por qué el rojo. Ni idea. Ojalá y alguien, si alguien está viendo esto. Por favor. No, o sea, más bien. Es divertido. Es triste. Sí. No, si alguien sabe de por qué eso, coméntenlo, porque sí. Bueno, digo, ese yo, yo me sabía, o me acordé ahorita. De la madera, pues, sí está. Sí, ese es como que más común, ¿o de qué hay? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, o garra vieja, también, Cintia, el. Ah, eso no me lo sé. Cuando no había madera y yo no le decía, quiero nada de madera, Cintia, no hay nada, ya, 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 listo, ajá. Y ella decía, no, también aplica con garra vieja ya, esa garra así. Ah. Y me comadera o garra vieja. Ella se agarraba así de que. Esta es vieja porque ya tiene un mes. Sí. No, no es vieja, solo es usada. Ajá. O el, el, o el de que si te barren los pies, güey. Oh, que no te casas, güey. No te vas a casar, güey. También. Es muy de rancho, ¿no? O sea. Sí. Está muy de rancho de que, ah, ah. Fíjate que, que, que ya en mi pueblo también, cuando hacíamos lumbre o así, cualquier cosa, güey, para, andábamos en el rancho o así. Ajá. Yo agarraba el sombrero, me lo quitaba, porque eso dice sombrero, botas y a caballo. Ajá. Y yo le soplaba así a la lumbre. Ajá. Y una vez estaba una señora, haz de cuenta que, no me acuerdo para qué era, güey, una cerveza y comida, mucha comida. Ah, ya me acordé, es que yo vivo en un lado de una iglesia, así te dije, ¿no? Ajá. Entonces, como que mi mamá siempre ayudaba a las señoras en las iglesias, para los eventos, para todo el mundo. Ah, ok. Sí, bueno. Pues, por, por, por lo general usaban la casa. Y yo les ayudaba de que, eh, ayúdame a traer leña, ¿no? Pues, hombre, sí, a traer leña. Y yo les soplaba con el sombrero. Y una señora me dijo, usted no se va a casar. Por eso. Yo de que, ah. ¿Cómo sabe? Vengo del futuro. Y vi que no se va a casar. Ajá, no te vas a casar. Porque no tocaste madera, o no sé, no, no. Me dice, oye, es que no se le debe soplar con el sombrero, porque si se sopla con el sombrero, no se va a casar. Entonces yo le dije, más fuerte, güey. Para no casar. También si te sientes en una esquina, también dice, el que sientes en una esquina. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Y el de Chivito, ay, güey, ¿cómo decía mi mamá? Chivito. Chivito, chivito brincado, chivito quedado, güey. También siempre me decía, usted no se va a casar antes que su hermano. O sea, de mi hermano que seguía de mí. Pero ¿por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Chivito brincado, chivito quedado. Si tú te casas antes que tu hermano mayor, que el hermano mayor no se casa, güey. Sí, güey. Oh, my God. Y mi mamá siempre decía, chivito brincado, chivito quedado. Porque siempre vieron que yo andaba más, eh, eh, con los gorritos y así, ¿verdad? Y mi mamá, eso, güey. No, ese no me lo sabía. Sí, Chivito brincado, chivito quedado. Había otro, güey. No sé. Ay, ¿qué otra cosa hacía mi mamá? Ah, ya me acordé. Hay unos tamales, güey. Ajá. Que hay que brincarlos y no se ahúman. No, güey. Son cosas bien raras, güey. Brincarlos. Tercer mundo duele un chingo en el tercer mundo, güey. No, pues, mira. Pero, pero funciona, ¿no? No. Bueno. Se ahumaron como quiera. Hasta hoy no he comido un tamal ahumado, carnal. Ay, cabelo. Pero, ¿cómo saber? Son los tamales de Schrodinger, güey. No sé si están ahumados o no hasta que no los brincas. Oye, es que ya se cuenta que la olla, cuando se pasaba a quemar, se le cagaba el agua. Decían, brincarlos en chinga de al lado a al lado. Así en cruz, güey. Pero, o sea, los quitabas de... No, güey, no los quitabas. Bueno, es que los ponían, ¿qué? En una... O sea, los ponías así como que en bloques. Ajá. Por leña. Ah, o... Y luego decían, se les acabó el agua. Y a veces sí los quitaban y a veces no. Desde que, no, se les acabó el agua, se van a quemar. Los quitaban, güey. Ajá. Y dicen que para que no hubieran ahumado, subieron ahumado, ya, ya quitados o todavía en la lumbre. Brincarlos. Alguien nos tenía que brincar, güey. O sea, suponiendo que... Este es el gordito que nos va a brincar. Ajá. Brincabas así, güey. Te venías para acá y los brincabas así, güey, en cruz. Ah. Y ya los habían ahumado. O sea, cosas bien raras, güey. Yo llegué a brincar como dos, tres ollas, güey. O sea, cuando era niño. Y yo de que, ah, sí, güey. Y después creces y dices, güey, ¿por qué lo estaba brincando? ¿Por qué brinqué una olla? Y güey, sí, tras el mundo duele un chingo, güey. No, bueno, sí. O sea, si llega alguien y ves... Güey, imagínate, imagínate un irlandés. Sí, sí, sí. ¿Qué hace ese niño? Ah, que si no se ahuman los tamanes, güey. Sí, sí, güey. Si no se ahuman. Calale, calale. Es más, cómete uno, güey, antes de que lo brinque. Y lo te cómete uno, güey, te guiaste brincados, carnal. No, güey. Sí, sí. Pues también, eh, cuando las mujeres que se embarazan, que las ponen a hacer cruces así en... Es que no sé qué ponen en el piso, pero ponen algo. Y tienen que estar pasándolo así en cruz, güey. Pero no sé para qué. Es como para algo, para el niño, ¿no? Como que no salga raro. No, no sé. Radito. Mamá, ¿por qué no sientes esas cosas en ejercicios cuando era niño, güey? Este, pero... No, yo no voy a tomar ácido fólico. Yo voy a hacer ese ejercicio. Yo voy a brincar, sí. Sí, voy a brincar en forma de cruz. No me importa que mi niño salga así con ciento media edad. Prefiero hacer esos ejercicios. Pero sí... Bueno, ese es lo... La hermana de Yasmin, de repente la veías así haciendo eso y yo... Ay, pues no sé, mi mamá me puso... Ah, pues bueno, pues... Oye, y el otro día también estaba así yo, yo, platicando con una tía. Ajá. Y le dije, tía, estamos hablando de lo mismo de los tamales. Y dice, no, pues es como los muertos. ¿Cómo de los muertos? Dice, no, es que brincar al muerto. Dicen que el que lo mató no lo puede brincar. Y dije, tía, no, sí, que andas en los pueblos y le hacían que ponían a brincar así... Para ver quién lo ha matado, güey. Dicen que el muerto, el muerto, el muerto, el muerto, no lo brincaba. No, güey. El asesino, ese lo mató. No, el asesino no lo podía brincar, güey. Y decía... Y yo, ya me puse a pensar, empezamos a platicar. A lo mejor es algo psicológico de la culpa. Sí, pues sí. No sé, pero... O a lo mejor era una metáfora de... Sí, hice algo, ¿no? No sé, güey, pero sí decían que el asesino no brincaba al muerto, güey. Tú sí asesinaras a alguien, lo brincabas. Ah, güey, bueno. No, 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 para que no supieran. Para que no supieran. Y después del culo, chaval, le hacen a la cimentación, güey, para que no lo encontraran. Ah, güey. Primero lo brincaba y decía, eh, no, ya viste, ya no fui, carnal. Sí, güey. Y ya lo echaba ahí a la cimentación para que no lo encuentren. Pero, güey, fíjate que sí hay que pensar en... No en matar a alguien, sino que si alguna vez pudieras... Si pudieras brincar. No, no, no. ¿Qué desaparecer a alguien? Allá en mi pueblo sería en el río. Allá aparecen muchos cuerpos. Es que sí, te digo, en el pueblo, pues es un rancho así, rancho, rancho. Entonces, sí, de repente, sí. Cuando estaba todo ese tema así muy duro lo de inseguridad. Ajá. Aparecían cuerpos, güey, ahí en el río. Y ahí, pues, sí, ni quién... Pues sí, ya. Un momento, y lo oye hundido allá a ver abajo. Sí. Un amigo, una vez sacó uno, güey. Una caña de pescado. Ah, la madre. Estaba pescando el vato. Y luego, de repente, es bien emocionado. De que, ah, vieron uno bien grande. Y lo que pasa es que el anzuelo agarró la bolsa que tenía en la cabeza, güey. Agarró la bolsa así, como que se enredó mucho y lo empezó a jalar. Y ya cuando lo sacaron, era una persona. ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Lejaron a la policía en corto de que, pues, ese chavo bien asustado. Sí. Llevamos unos 12 años. Ah, no. Sí, güey. Garol, si alguna vez ves esto, saludos. Y ahorita ya no puede pescar. Pero ya no come peces. No, no, fíjate. Se lo tomó muy, muy... O sea, maduramente. Sí, sí, sí. Es que... Con calma la situación. Sí, pues, la que... Eran de esos que se pasaron en la calle y desastrosos y así. Entonces, como que encontraron un muerto para dar una medallita en lugar de, ay, me traumé. Era como que, ay, ¿te acuerdas del muerto que encontraron? Yo lo encontré. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, al menos, güey. Sí, lo tomó muy bien. Pero bueno, amigo, vamos a hacer un corte aquí, di tus redes sociales. Mis redes sociales, misael, guión bajo, lerma y en bajo en Instagram. Ajá. En Twitter, no me acuerdo. Y en Facebook es mi nombre completo, sin la corp. Y en TikTok. No tengo TikTok, güey. Todavía. Después, al rato que estoy bailando, yari, 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 güey. No, también el de... Hay otro... Hay otra cancioncita, güey. Que se me olvidó. Que... Ay, rico, rico, rico. Ándale. Esa, 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 esa. Esa, esa. Ah, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Esa, güey. Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. Ya, esto no está bien. No, bueno. Es que, te digo, de repente salen unas cosas muy buenas y dices... O sea, y luego otras que dices... Esto qué? Y luego bailes de... Ah, oye, yo vi el de... Ah, guau. Creo que me gusta demasiado. No lo sacaste de eso. Ah, sí, 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 sí. Y me preocupa, ¿no? Algo así. Sí, güey. Y me empieza a preocupar. O sea, me da risa, güey. Sí, sí, sí. O el señor, güey. El señor que trae una playera polo amarilla, fajado. No, no. Mételo, mételo. Sácalo, sácalo. No, güey. Eso está medio perturbador, güey. No los busques. No, no. Pues sí, o sea, como también el de... ¿Cuál es tu momento favorito? Bueno, la morra lo dice en inglés. Eh, which is your favorite moment of television, o no sé, o una película, algo y la chingada. Y luego ya ponen un clip de algo y es también un chingo de TikToks de su... También hay uno que dice, ¿cuál es la escena de Malcolm que te da un chingo de risa por más que la veas, güey? Y cada que me sale ese yo, ah, guau, quiero ver, güey. Oye, no me ha salido, güey. No, guau, guau, voy a buscar risa y soy fan de Malcolm. Ay, está muy padre. Y... Hablo tiene TikTok. ¿Quién? Hablo. Me han salido así. ¿Está verificado? Sí. Yo creo que ese voto debería de monetizar su canal de YouTube también. Todo el mundo ve la mañana. Sí, pero no creo que... ¿Por qué no? O sea, sí, pero... No es como... Lucrar. Ajá. Pues, ¿qué tal y ese dinero lo usa para... Bueno, podría usarlo para otra cosa, sí, sí, sí. O sea, que dijera, ¿sabes qué? YouTube me pagó tanto y este tanto es para... Ándale, ándale. Sí, 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 ándale. Sí, 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 eso sí. Sí, 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 sí. Este... Sí, bueno, ámelo, si alcanzas a ver esto, el call es para nosotros. Oye, que lo anunciara en TikTok, en su TikTok. Podcast F. Aquí queremos al presidente. Sea quien sea. Y mis redes sociales marco.guia-bajo en Instagram. Y, pues, las páginas del podcast, Podcast F, en todos lados. Y en Instagram estamos como podcast.f-bajo. Y, pues, nada, suscríbanse, denle like, comenten, comenten si se acuerdan de alguna... O sea, de por qué se debe tocar madera. No sé. O de por qué un trapo viejo. O por qué sentarte en la esquina de la mesa no te casas. O por qué galvarrer. Galvarrer. O por qué... O por qué si eres un chivito que lo brinca antes. Ajá. Bueno, ese, pues, tiene sentido, pero, pues, ¿quién empezó, a lo mejor? O por qué un chivo, güey. Ajá, o quién empezó a decir eso. O por qué no, ah, tortuguita brincada, tortuguita quedada, güey. O sea, por qué un chivo, ¿no? Supongo que los chivos, güey, conseguían pareja y luego ya el otro ya no conseguía. Ah, puede ser. Voy a investigar. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a hacer un corte aquí para ir al baño. Saludos. Besos, bye. Besos, bye.